Bueno aquí nos encontramos a buscar carnada a los de los amigos Dale, dale, entra Gracias querido, todo bien? Walter, como andas? Como andas genio? Tenemos como siempre la mejor carnada? La mejor, como siempre El mar como esta? El mar esta bastante buena, hay que meterle Si, 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 esta, zafa Bueno amigos, vamos a entrar, vamos a entrar En la segunda parte, hicimos una notita ya El mar estaba áspero y ahora esta Re áspero No, quizá la entrada te un pelito mejor No, no, mirá lo que es eso Es un hombre vendiendo budines Ah, vos decís la ola No, yo estaba mirando a los budines Me estaba mirando a los budines ¿Eh? ¿Vos decide preparar la caña de costa? No, 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 no Voy a proceder, nunca rendirse jamás Bien ahí, que pasa con un tipo Allá atrás, esa nos parte Esa es la que lo agarró el hilo Vamos a tratar de pasarla Esa la pasamos No hay drama Otra, voy a rebotar ola Vamos a ponerle con cara, vamos Vamos a ponerle, vamos a ponerle Y esta vez Vamos a tener la compañía del 20 Que ya estaba pescando de costa Bueno, vamos a ver Vamos a esperar que entre el 20 Ah, bueno, bueno, bueno No, no, yo Tranqui, tranqui Así que bueno, vemos Fabi Vos después del segundo puesto que quedes Ya está Ya hiciste todo lo del año Ya está El 19 ya está Bueno Ahora el 20 El 20 dejó la caña armada ahí En el posacaña ni un problema Y ya se mató adentro Como si tal cosa Es un hijo Bueno, vamos a entrar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, lo devolvemos Gracias por ver el video ¿Estás cagando paisano? ¿No? ¿Estás cagando? 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 Bueno, nos vemos a Sebastián, haciendo escuela, complicado contra la, oh, lo mató, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió. Y ahora la ola está haciendo lo que quiere con ellos, o sea, no, deje ese chico, pero le tengo fe al negrito, le tengo fe al negrito, que el negrito va a salir, pero como un campeón. El negrito la viene piloteando, viene tranquilo, hay una correntada, hay una correntada para el lado sur, infernal, infernal, cuesta un montón avanzar. Aparte del viento, hay un viento sudeste bastante interesante, que también molesta para venir para este lado, y las olas están cruzadas para el otro, o sea, está bastante complicado para venir. El negro bien canchero viejo, va a salir sin ola. Esa, 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 sujetelo de la boca. Salieron en cualquier lado, pero no importa, con tal de no caerse. A ver si cae el negro ahí, me ríe una semana, ¿no? Bueno, todo va fuera del agua. Quedan los de las velitas, que están chobos con el viento que hay. ¿Verdad? Está grabando, está grabando. Bueno, Matías, ¿qué te pareció el golpe? ¿Cómo el golpe? La pesca calla. Sí, la caída, la pesca. Agarraste, corvina, madre de mar, gatuzo, variada. Evaluando, entre él y él, hermano. Él, bien. Él, sí, no habíamos dicho, en realidad, en cámara, que se hubiera compuesto, padre Valentez, no era tampoco para quemarlo, pero bueno. Pero, no, ni la vez que no va a la rovina. Sí, y ya le va a agarrar la mano, es cuestión de... Lo vamos a empezar a traer todos los domingos. Hace cuantosito la entrada, pero vamos. Bueno, hoy cansado estoy. Yo cogí, no estoy bien juntos, ni nada. El de 50 gramos no llegaba al fondo por la conducta de carrera, el de 75 hacía así, y el de 75 es muy grande para las rodinitas. Se asustaba. Se asustaba, como bueno. Así que bueno, ahora vamos a hacer una pesquita de costa. Yo me voy a tomar los mates. Ah, sí, los mates, sí. Voy a tratar de sacarme el agua de las orejas que tengo. No, no, la verdad que me... ¿No te caíste a la salida? Sí. ¿Estás bien? Sí. No, pero me quedé esperando para barrenar una y me corté. ¿Me barrenó? Me barrenó. Bueno, vamos, chau. Chau.